El autoabrazo para el reconocimiento del territorio, del propio territorio. Con este ritual, diferentes cabildos indígenas rechazaron la violencia sexual en contra de niños y niñas de sus comunidades. Este es un ritual para pedirle a los entes gubernamentales el respeto por la mujer indígena, el respeto por nuestra cultura, respeto por nuestro territorio y sobre todo justicia. Y es que solo este año, las cifras de mujeres indígenas abusadas ascienden a 500. Muchos de esos casos no se denuncian por temor. Y tampoco se está teniendo en cuenta que muchas de las mujeres de nuestras poblaciones no dominan el idioma español. Esa es una barrera grande y que nos impide que de pronto si uno va a hacer una denuncia de un abuso sexual, no les entienden. Las mujeres indígenas piden que se les incluya en la oferta institucional, pues al día de hoy son pocas las que tienen acceso a sus garantías laborales, educativas y familiares.